El gigante de la producción cinematográfica Sony Pictures está dispuesto a invertir hasta un billón de dólares en gastos de producción en Las Vegas durante una década, si se aprueba un proyecto de ley que busca establecer nuevas instalaciones para la industria del cine en la ciudad. El proyecto de ley fue presentado por la senadora demócrata Roberta Lang y cuenta con el respaldo de senadores y asambleístas de ambos partidos. La iniciativa establecería el proyecto del Campus de Medios de Las Vegas y el proyecto de estudios de producción Summerlin, que podrían solicitar créditos fiscales de infraestructura cinematográfica para producciones de cine y televisión calificadas. El Campus de Medios estaría ubicado en el Parque de Investigación y Tecnología Harry Reid, que está siendo desarrollado por la Universidad de Nevada, Las Vegas, UNLV por sus siglas en inglés. Sony Pictures es uno de los principales estudios de Hollywood y posee el catálogo de películas y franquicias de Columbia Three Star, incluyendo las populares películas de superhéroes de Marvel como Spider-Man. La aprobación de este proyecto de ley significaría un importante impulso para la economía de Las Vegas y para la industria del cine en Nevada.